Hola amigos de Poder PDA Como ustedes saben en Poder PDA siempre traemos las mejores exclusivas y en esta ocasión nos podría faltar la computadora CR48 de Google Estas son nuestras primeras impresiones después de haberla tenido durante algunas horas el día de hoy ya llegó aquí a mis manos entonces la computadora, su construcción es sólida la parte de abajo es de aluminio, aquí está la pila la parte de arriba es de plástico se siente un poco débil al abrirla pero creo que con cuidado se puede trabajar la computadora incluye nada más un cargador esta es la parte que va a conectar a la computadora y esta es la parte que va a la luz es todo lo que incluye la caja nos quisimos hacer unboxing porque la caja no tiene nada interesante nada más es literatura del contenido de la caja y los atajos del teclado esto es todo lo que incluye una tarjeta de Intel esta computadora cuenta con un procesador Intel Atom entonces dejemos la caja acá vamos a enfocarnos un poco más en la computadora la computadora cuenta con un puerto VGA del otro lado tenemos el puerto para el cargador un puerto USB, un puerto de audio de 3.5 milímetros y una ranura de expansión para tarjetas SD eso es con todo lo que cuenta la computadora como pueden ver no tiene ninguna etiqueta no tiene marca y al encenderla bueno aquí esta va a despertar ven como inmediatamente inicia el tiempo de respuesta dice según la literatura que he estado leyendo es de 1.2 segundos la computadora cuenta con un teclado completo las teclas de F1 al F2 fueron removidas y ahora tienen unas teclas de funciones especiales para el sistema operativo la tecla de bloqueo de mayúsculas fue retirada y ahora tenemos una tecla de búsqueda puede ser reemplazada dentro del sistema operativo pero la función principal y por defecto es el búsqueda tenemos el trackpad que es multitouch se pueden hacer scroll con los dos dedos el driver del trackpad deja mucho que desear se batalla un poco y más si vienen después de utilizar una macbook y utilizar este trackpad es un poco difícil pero creo que puede ir mejorando con el transcurso del tiempo las computadoras fueron enviadas a desarrolladores, empresas para ser probadas para que se probara el sistema operativo para ver cuáles son sus debilidades en que se puede mejorar y pues esta semana o dos semanas vamos a estarla probando aquí en Poderpedea próximamente vamos a tener un análisis más profundo después de haberlo utilizado durante un tiempo en usos reales de trabajo y pues veamos que puede salir después de este uso y veamos que capacidades tiene el sistema operativo ahora vamos a hacer una prueba de cuánto tarda el sistema operativo en iniciar y después de haberlo utilizado Una vez dentro de Chrome OS tenemos la pantalla principal, la cual nos muestra las aplicaciones que tenemos instaladas, las páginas más recientes y las más visitadas. Eso es todo el sistema operativo, todo es lo único que vamos a poder acceder. Si entramos a los settings podemos ver que está muy limitado, sería como el control panel y nada más tenemos para cambiar la hora, el tipo de conexiones, algo básico como si queremos mantener las pestañas abiertas cuando iniciamos la computadora, información personal, un poco sobre seguridad del navegador y los usuarios a los cuales les vamos a permitir el acceso a la computadora. Y aquí tenemos el acceso a la tienda. Podemos ver que podemos navegar sobre las diferentes aplicaciones y podemos abrir una pestaña nueva y tenemos más acceso. Podemos entrar a YouTube. Aquí también podemos observar que en este caso yo tengo ya instaladas algunas extensiones en Google Chrome, el navegador en la otra computadora que tengo y se instalaron automáticamente porque está sincronizado. Podemos ver algunas extensiones. Aquí es donde podemos buscar la actualización del sistema operativo. Ahorita dice que está bien actualizado. Cuando se prendió la computadora se actualizó automáticamente. No tuve que hacer ningún movimiento para poder tener la actualización del sistema. Una parte interesante son las descargas. Tenemos acceso a ellas. Por ejemplo, estos archivos no se pueden abrir porque no están soportados. Un documento PHP no se puede abrir. Pero existen algunas soluciones que es entrando, utilizando Flash, algún navegador de archivos, algún explorador de archivos. Ahí podemos obtener acceso a los archivos del sistema. De otra forma no tenemos acceso. Otra parte interesante que se puede obtener es la consola. Y aquí nada más podemos teclear algunos ciertos comandos. Y es todo. Podemos cambiar o podemos salirnos de la consola. Y eso es todo lo que se puede hacer por ahora. Pues el entorno es basado en la nube. Entonces todas las aplicaciones deben estar instaladas en el navegador o pueden ser aplicaciones web que podemos visitar con la dirección URL nada más. Algunos temas para cambiar aquí el aspecto del navegador. Google Voice, algunas extensiones. Y por ahora es todo. Próximamente estaremos haciendo un análisis más profundo después de utilizar la computadora una semana o dos, como ahorita lo acabo de mencionar. La computadora nos acaba de llegar el día de hoy y pues estas son nuestras primeras impresiones. Espero sea de su agrado y no duden en enviar sus dudas, comentarios, sugerencias sobre qué podemos hacer con esta computadora en Poder PDA. Gracias. Gracias.